¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, porque ustedes lo pidieron, tenemos los spoilers de Oku no Hero Academia, episodio 334. Exactamente la semana pasada comenzamos con el tema de los spoilers, pero nos dijeron que tal vez podríamos hacerlo a cámara como los hacíamos anteriormente. Así que dijimos por qué no, igualmente dejen en los comentarios, les gusta con cámara, con imágenes, escríbanlo aquí. Pero bueno, de igual manera vamos a platicar de lo que va a pasar en este episodio 334, ya que finalmente podemos dar por terminada la batalla de Star and Stripes contra Shigaraki All for One. La verdad es que debo reconocer que fue una batalla bastante genial. Pero muy bien, ahora sí ya vamos a comenzar directamente con lo que se nos reveló acerca del capítulo. Y algo muy importante es que después de que Shigaraki comenzara a ser destruido por dentro debido al Quirk de New Order, vemos que al parecer el Nomu no estaba ahí, sino que más bien Shigaraki le quitó las alas a este, y por eso como que nos engañó acerca de que el Nomu seguía con vida, pero obviamente desapareció con la explosión. Sí, de hecho yo estaba confundido en esa parte porque dije, no, pues Shigaraki le va a pasar el Quirk al Nomu para que lo destruya, pero obviamente fue destruido en la explosión nuclear porque ya sería injustificable que siguiera con vida. Aunque le alcanza a robar las alas, que es algo importante, ¿no? Muy bien, pero después de esto, debido a que tiene que dejar este Quirk para poder sobrevivir, pues huye para buscar a alguien a quien dárselo. Es de esta manera como cae en una casa y se encuentra con dos personas. Aunque nos menciona que antes de dejarle el Quirk, va a intentar robar el Quirk de la otra persona para dejarlo como un recipiente vacío y que de esa forma sea más fácil dejar el Quirk de New Order ahí, ya que realmente no es que le haga mucho caso. Pero muy bien, antes de que esto pueda suceder y que él realmente pueda deshacerse de ese Quirk, al parecer el Quirk desaparece solo, ya que al parecer debido a la energía que se gastó para poder eliminar todos estos Quirks, pues terminó por desgastarse tanto al punto de desaparecer. Aunque realmente no se nos confirma cuáles fueron los Quirks que New Order logró eliminar de Chigaraki, pero bueno, fueron muchos. De hecho, esto se me hace interesante ya que obviamente Chigaraki y All for One va a recibir una nerfeada brutal. Vamos a ver qué Quirks le fueron retirados. Como dije, creo que están protegidos por obvias razones All for One y Deterioro, que son los originales, pero de ahí en fuera el resto de Quirks pueden ser borrados. Yo creo que muchos de fuerzas se los pudo haber quitado, porque creo que All for One tenía como 10 de refuerzo, entonces uno de ellos lo debió haber perdido. Pero a mi parecer los Quirks clave para esto van a ser búsqueda y también regeneración. Esos dos, si los pierde Chigaraki, será brutalmente afectado de una u otra manera. A pesar de esto, puede ser que pueda recuperar más o que de alguna manera, gracias al tiempo de recuperación que va a tener después, recupere los Quirks. También estaba pensando que tal vez el otro All for One le pueda transferir sus Quirks para que esté completo otra vez. No lo sé, hay bastantes posibilidades. Pero muy bien, ahora sí, siguiendo con esto, vemos un monólogo por parte de Star, que es más que nada una conversación entre ella y All for One. En donde prácticamente All for One está celebrando, que al parecer ganó, ya que Chigaraki sigue con vida. Pero aún así Star menciona que esto no es cierto, ya que siempre habrá alguien que pueda hacerle frente. Aunque obviamente logró nerfearlo y quitarle el Quirks de New Order, así que técnicamente logró hacerlo necesario para que Deku lo derrote después. La verdad es que sí, el papel de Star se me hace importantísimo. Y algo que hay que reconocer es que parte de la kill de All for One y Chigaraki en un futuro, hay que agradecérsela a Star, ¿no? De hecho, se me haría algo lógico que en algún punto, si Deku llega a dar un golpe definitivo o un golpe final, veamos la clásica escena de tal vez All Might y Star apoyándolo desde atrás o dando el golpe al mismo tiempo. Creo que algo así van a ser, porque obviamente Star representa esta voluntad del plus ultra que se va heredando y que va a llegar hasta Deku, que es lo mismo que Star menciona. La verdad es que el encuentro de Star con All Might o con Deku habría sido genial. Lamentablemente no pudimos ver más de este personaje, pero aún así, la verdad es que buena participación. Exactamente. Pero muy bien, ahora sí para finalizar todo este pensamiento o las escenas dentro de la mente de Chigaraki, vemos algo muy importante y es que aparece Tenko Shimura, o sea, el niño chiquito, kawaii, ¿no? El cual está esperando a que alguien lo salve. Obviamente creo que esto es una referencia a si realmente Deku podrá salvarlo o no. Porque sí, al parecer queda una parte de él que aún quiere ser salvado realmente. Y sí, bueno, aquí entramos en uno de los temas más polémicos, que es si Chigaraki realmente será evangelizado. La verdad es que yo creí que ya había llegado a un punto sin retorno después de que se separó de todas esas manos que los retenían. Pero ahora nos muestran otra vez que el niño sigue ahí, que desea ser salvado, que está esperando a Deku. Entonces parece ser que el final va a ser que Tenko Shimura es salvado. Ahora también puede ser a manera de redención, es decir, que él se salve pero que desea sacrificarse debido a todo el daño que ha causado. Veo muy difícil que Chigaraki sobreviva a todo esto. Pero tal vez una redención antes de morir podría darse. La verdad es que es bastante interesante. Exacto. Pero bueno, ahora sí continuamos con todo esto, ya que los pilotos después de perder a Chigaraki deciden regresar a Japón. Y también se esparce la noticia de la caída de la heroína número uno y que un villano de Japón la ha derrotado. La verdad es que este escenario es magnífico. Yo lo dije, lo mencioné, que la pérdida de la heroína número uno iba a causar un caos mundial. Donde nadie iba a querer intervenir con lo que ocurre en Japón dejándole completa responsabilidad a Deku y los demás. Así que esto me encanta. De hecho también se comenta que los países extranjeros dicen no vamos a enviar a ningún otro héroe. Porque imagínate, seguimos enviando héroes, los matan y nosotros nos quedamos desprotegidos. Exacto. Algunos podrían decir que son crueles, pero realmente creo que tiene todo el sentido del mundo. O sea, es lo que otros países deberían hacer. Aunque sabes qué, la verdad es que creo que también fue un poco culpa de estar. Porque no dejó que los demás países se pusieran de acuerdo. Y si tan solo un solo héroe hubiera ido con ella, probablemente pudieran haber ganado contra Chigaraki. Pero Liz, también en lo que los países se ponían de acuerdo, Chigaraki completaba el 100%. Y recordemos que su plan siempre fue este. Que en lo que los países decidían que iban a hacer bla bla, él iba a atacar a Deku, le iba a robar el One for All. Y ya después contra New Order ya no iba a tener nada que hacer Star. Eso también es cierto. Entonces, si Star no se apresura y ataca rápido, las cosas habrían sido mucho más complicadas. De hecho, hasta All for One se sorprende porque dice que se vio obligado a actuar en un punto que no lo tenía planeado. Esto sí desafió sus planes. Y es por eso que terminó en una condición tan deplorable. Porque no estaba en su plan que Star se adelantara. Él sabía que los otros países son idiotas y iban a decir, no, a ver, hay que pensarlo. Uno o dos meses de diálogo no hace mal. Entonces, en lo que hablaban, pues todo se iba a ir al cañón. Por lo que, de cierta manera, la decisión de Star es correcta. Obviamente, haber convencido a algunos otros, oye, o sea, Osma está pidiendo ayuda. Acompáñame, ¿no? Vámonos de encubierto, ¿no? Pero sí habría sido bueno. Pero aún así, pues es que es la número uno. Ella dijo, yo le gano. Dice, yo puedo. Pero no. Pero bueno, la situación queda inmejorable para un escenario global preocupado por un villano descomunal y que Deku lo derrote. Si así Deku no se convierte en el héroe más grande del mundo, no sé cómo va a ser, la verdad. Pero bueno, después de eso ya vemos que los pilotos llegan a Japón a informar lo sucedido, la caída de Star y bla, bla, bla. Aunque también dicen que tienen información importante sobre Shigaraki ya que sus naves tienen la capacidad de analizar los quirks de aquel que enfrentan, en este caso el mismísimo Shigaraki, y así encontrar debilidades al respecto. Además de que el daño causado por Star, al parecer, hará que Shigaraki no pueda recuperarse en al menos una semana, dándoles mucho más tiempo para actuar. Y ahora sí, dar inicio a la batalla final. Efectivamente, Deku, Bakugo y Todoroki se preparan para el contraataque. La verdad es que las cosas siguen estando complicadas a pesar del nerfeo de Shigaraki, sabemos que es extremadamente poderoso. Sigue teniendo a All for One, sigue teniendo un ejército de villanos que ya los estaban reuniendo anteriormente. Creo que van a liberar a Gigantomachia, entonces las cosas están complicadísimas todavía. Recordemos que una gran cantidad de héroes se retiró, por lo que ahora los héroes están muy reducidos. Yo sí creo que los héroes del extranjero podrían llegar a arriesgarse y aún así ir a Japón a ayudar en algún punto, sobre todo en memoria de Star y su valor. Porque, o sea, resolviendo lo de Japón, pues básicamente resuelves lo del mundo, podría decirse. Porque si Japón cae, después van los demás países, que también deben tomarlo en cuenta, así que las cosas no están nada fáciles. Aunque realmente, sabes, creo que si algunos héroes del extranjero llegasen a ir a Japón, va a ser más por ellos mismos que porque el gobierno diga ¡Vayan! Correcto, sí, igual que está una decisión propia, ¿no? De vamos a apoyar a All for One y vamos a apoyar a los demás. Creo que sí se puede llegar a dar porque los héroes sí están en desventaja numérica todavía. Sí, sí, sí. El escuadrón suicida todavía es bastante probable, como dije, sobre todo por los números. Exacto. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ahora sí creo que ya inminentemente comienza la batalla final. Obviamente va a ser muy larga, pero aún así las cosas se van a poner súper interesantes y vamos a ver qué pasa. Pero muy bien, ahora sí con esto hemos terminado el video de spoilers. Así que espero que les hayan gustado mucho estos spoilers y recuerden que si les gustaron, dejen su like y se suscriban al canal para seguir viéndolos y ver las reviews y las teorías también, además de algunos otros mangas. Por otra parte, también recuerden dejar en los comentarios qué les parecieron estos spoilers y qué teorías tienen al respecto, además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí, sin nada más por añadir, ¡bye, bye! Adiós. Adiós.